Tranquilita, te iré a... a otro sitio, déjame que te tome, no te haré nada, prometo no hacerte daño ¿Estás dispuesta? ¿Sí? ¡No me muerdas! ¡No! ¡Maldita! ¡El limón! ¡Necesito ayuda! ¡Ay! ¡No me va a dejar tomarlo! ¡No me muerdas! ¡No me va a dejar tomarlo! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Y la PHONE! ¡No me muero!